Los más chiquititos del jardín, Los Belijitas, tuvieron su acto del Día del Maestro. Sí, Roxana, un día muy especial porque estamos festejando el Día del Maestro. ¿Y qué han preparado? Los chicos van a cantar una canción para nosotras en dedicación a las seños y dos alumnos de la sala de 4 y 5 años van a decir un verso. ¿Cómo lo viven ustedes los maestros? ¿Por qué hoy los agasajan a ustedes? Así es, estamos muy felices porque por primera vez vamos a ver qué hacen los chicos para nosotras, no nosotras para ellos. Así que estamos muy contentas y también tenemos la visita de una agrupación tradicional que baila Chamamé de la localidad de Santa Ana. ¿Qué novedades hay en este mes de septiembre? El 22 de septiembre comienza la inscripción para el ciclo electivo 2016. Seguramente con promociones, con novedades. Sí, la cuota va a estar 8.50 y la de primaria también cabe rescatar que ya está abierta la inscripción el 22 de septiembre y la cuota es 950. De ambos la inscripción es del 50%. ¿850 para inscribirse ya o es un valor que se va a mantener durante todo el año que viene? Es durante todo el año. Las cuotas son 850 de marzo hasta diciembre incluido. ¿Algo que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? ¿Quizás algún mensaje a los padres? Bueno, que estamos muy felices por la participación de las mamis que nos acompañan este día y los papis y también que mientras que haya maestros y alumnos y una escuela podemos confiar en un futuro mejor para nuestro país. Feliz día, Seña. Muchas gracias. Gracias, Roxana. Y gracias a vos por estar siempre con nosotros. Gracias.